Te conviene subir el colesterol y hoy quiero aclarar una duda muy grande, una confusión muy grande que hay en cuanto al tema del colesterol, por lo tanto me dispongo a aclararlo. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Suena algo así controversial que yo les diga que conviene subir el colesterol, lo que pasa es que para poder entender esa aseveración uno tiene que empezar a entender que hay distintas clases de colesterol, en el cuerpo no se puede construir ninguna célula, ninguna. Cualquier célula para poderla construir hay que usar colesterol porque el colesterol es una materia de construcción y se usa para construir las paredes. El cuerpo tiene más agua que otra cosa, 65% del cuerpo es agua, el cuerpo se desparramaría como un charco de agua si no tuviera el colesterol que es como una cera que hace que ese agua permanezca dentro de las células. Las células están construidas pues de proteínas, de algún tipo de azúcar y demás, pero la materia prima que controla la pared de las células es el colesterol. Sin colesterol no hay vida, porque es la materia principal de construcción. Podría decirse que si usted va a construir una casa pues usted necesita cemento, para construir células usted necesita colesterol, así de importante es el colesterol. Lo que pasa es que hay dos tipos de colesterol, está lo que llaman el colesterol malo y está lo que llaman el colesterol bueno, el que nos conviene subir es el bueno que es el colesterol que le llaman HDL, este malo es el que le llaman LDL, le explico. El que le llaman HDL, HDL en inglés quiere decir High Density Lipoprotein que quiere decir lipoproteína de alta densidad, de alta densidad quiere decir que es un colesterol que es duro, como si fuera una bola de billar, es duro, no es pegajoso, es bien duro, es bien duro, bien sólido. El colesterol que tapa las arterias, el colesterol que hace daño es el LDL que es bien blando, bien pegajoso y que se oxida, se pudre con facilidad. El colesterol bueno que es el HDL conviene subirlo ¿ok? Muchas personas le tienen miedo al colesterol sin darse cuenta que este colesterol como tal es un colesterol salvavidas. El bajo nivel de colesterol HDL, o sea del bueno, es un alto riesgo para pérdida de memoria y Alzheimer. El cerebro como tal, sobre el 70% del cerebro está construido de colesterol. Otro dato es, el colesterol es la fuente de las hormonas como estrógeno que es la hormona femenina, se fabrica del colesterol. Testosterona, hormona masculina, se fabrica del colesterol. El cortisol que lo asociamos con una hormona de estrés y de hecho es una hormona de estrés, pero también es una hormona que crea el cuerpo de forma natural para bajar la inflamación, es construido el colesterol. Y la adrenalina que es una hormona para combatir, para manejar situaciones de estrés, también es hecha de colesterol. Así que sin la materia prima del colesterol no se pueden fabricar las hormonas. Un bajo nivel de colesterol HDL aumenta el riesgo de cáncer. O sea ya se pudo descubrir que cuando los niveles de colesterol bueno son bajos, se aumenta en proporción el riesgo de cáncer. Aquí dice este estudio, los bajos niveles de colesterol HDL como factor de riesgo en el déficit y declive de la memoria en las personas en su mediana edad. La conclusión del estudio fue que bajos niveles de colesterol HDL están asociados a pérdidas de memoria en adultos de mediana edad, mediana edad estamos hablando 50 años para arriba ¿no? Fíjese si es importante el colesterol bueno, si es importante subirlo. ¿Cuál es el nivel óptimo? El nivel óptimo empieza en 40, 40 miligramos por decilitro, ojalá y usted lo pueda llevar a 60, a 65. Mientras más alto lo tenga más protección usted tiene. Fíjese si es importante porque hay una ecuación que usted puede hacer que se llama el índice aterogénico, esto es una ecuación, un cálculo que usted puede hacer que le permite usted saber cuánto usted va a durar en términos de su vida, su salud cardiovascular, o sea este índice aterogénico funciona así. Usted dice ¿Cuánta cantidad tiene mi cuerpo de triglicéridos? Los triglicéridos son distintos al colesterol, el colesterol no es una grasa, el colesterol es más parecido a una cera, como la cera de una vela, los triglicéridos son grasas. Entonces la fórmula que se usa para el índice aterogénico que es para regular largo de vida que va a tener una persona y cuánto riesgo tiene de un ataque al corazón es que usted tome la cantidad de triglicéridos que debería ser bajita y lo divide por el número de colesterol bueno. ¿Cómo funciona? Imagínese que usted tiene unos triglicéridos bien buenos, un nivel bueno, un nivel bueno sería como 100, como 100 miligramos por decilitro y usted lo divide por el número que le dije aquí por 40. Si usted divide 100 por 40 el índice le va a dar 2.5. Es un buen índice, eso quiere decir que usted tiene muy poca probabilidad de usted tener un ataque al corazón en los próximos años. Ahora, ¿Qué pasa cuando en vez de, en vez de 100? Aquí está en 200, usted dice 200 los triglicéridos lo divide por 40, ahora no le da 2.5, ahora le da 5.0, ahora usted está en alto riesgo. Quiere eso decir que mientras más alto usted tenga el colesterol bueno y más bajo usted tenga los triglicéridos, más tiempo usted va a durar, mientras más alto usted logre tener su colesterol bueno y más bajo logre tener los triglicéridos que eso solamente sube cuando usted consume mucho carbohidrato, mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, pues usted tiene, va a lograr un buen índice aterogénico, poco riesgo, mucha durabilidad más una buena memoria y no va a tener demencia ni Alzheimer ni nada de eso porque va a estar protegido por la protección que le da el colesterol bueno. Así que le conviene subir el colesterol. ¿Cuál le conviene subir? El HDL. ¿Cómo lo sube? Dieta 3x1, comer de acuerdo a su tipo de sistema nervioso, control de carbohidratos. Cuando usted usa esta dieta, dieta 3x1 cuando la usa y reduce, esta parte que está aquí le baja el pan, el arroz, la harina y demás le reduce el HDL, esta parte que está aquí se lo sube. Así que cuando usted hace la dieta 3x1 usted sin mucho esfuerzo va a empezar a subir el colesterol bueno, extiende la vida, extiende la memoria y extiende su cordura, extiende la vida, porque la verdad siempre triunfa.